¿Cómo crear muros rápidamente en AutoCAD? Usaremos el comando de Emeline. Después presionamos la tecla S o en la opción de Scal. Y colocamos el ancho del muro, por ejemplo 0.15 metros o unos 5 centímetros. Listo, ahora dibujamos como queramos. Te creará una línea continua. Para editarla solo deberás explotarla.